Soy Alicia Sánchez de la Alcaldía de Milbalta. Estoy dando el taller de nuestra piel. Aquí en la Quinta de Axayopan, los días mates de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Estamos también en Pilares Cuautenco los días jueves de 1 a 5 y de 3 a 5. Ahí nos podrás encontrar. Vamos a reutilizar prendas que ya no ocupamos, piezas de reciclado que muchas veces tiramos a la basura. Aquí las vamos a ocupar, vamos a aprender a usarlas. El tarjetero es un tarjetero muy ingenioso. Pueden ver que tiene elevador. Vean, este tarjetero lo vamos a hacer aquí con ayuda de Jorge Esteban Muñoz, que nos va a presentar el material que vamos a ocupar para hacer este lindo tarjetero. Empezamos con una regla, tijeras, sacavocados. ¿Qué sirve para hacer orificios? Una pluma, cono de leche de jugo, de lo que tengas, 21 centímetros de listor, una aguja, medio metro de hilo cáñamo o el que tengas en casa, puede ser hasta esta tela o piel, nuestro pegamento y un cúter. Nuestros moldes los sacaremos de esta pieza y van a medir 9 por 21 centímetros y 7 por 19. Empezaremos con los trazos en la piel. A continuación estamos con el corte. Con mucho cuidado vamos a usar nuestro cúter. Aquí tenemos nuestro molde cortado. Va a ser el alma de nuestro tarjetero. Vamos a pegar el listón por la parte donde tiene las imágenes para que estas no se vean. La vamos a pegar a la mitad aproximadamente, nada más una puntita, la orillita del listón. Le ponemos cemento del lado del listón y del lado del cartón. Lo dejamos que se oreo un poco y después pasamos a pegar. Una vez que ya está pegado y que ya se oreo, vamos a poner cemento en lo que es nuestra piel. Tenemos nuestra piel con cemento. Ahora le ponemos al otro molde que va a ser el alma. Lo cubrimos de cemento totalmente que quede bien cubierto para posteriormente, ya oreadas las dos piezas, las vamos a unir que queden en el centro, que nos queden las orillas libres para después estas orillas las vamos a doblar. Se orearon las dos partes, ahora pasamos al pegado. La vamos a poner en el centro para que las orillas nos queden libres. La vamos a extender bien, ya no es pegado, la estiramos para que pegue bien nuestra piel. La volteamos y le vamos a poner el cemento en las orillas. Esto es para que no se nos mueva. Finalmente va a ir cocido. Es un pegamento que es tenaz para que no se nos mueva la pieza. Seguimos. Ya que se oreo el cemento de la orilla, empezamos a doblarlo toda la orillita al ras del alma de lo que es el cartón. Así con fuerza. Después le vamos a pasar con un martillito lo que tengas en casa para que quede bien pegado. Ya que está doblado, las esquinitas van a quedar con la puntita hacia arriba porque posteriormente le vamos a pasar con la tijera, le vamos a cortar esas esquinas. Le pegamos para que se nos quede bien, con fuerza y le cortamos esas esquinitas que nos sobran. ¿Ya vieron? Son unos piquitos. Se los vamos a cortar. Las tijeras deben de ir en esa posición. Esta es la forma de cortar estas esquinas. Así, vean. Se le levanta un poco. Así es. Una vez que ya las cortamos, lo doblamos a la mitad. Vamos a ponerle cemento en las orillas para que quede pegado fijo por un momento. El pegamento no es fuerte. Entonces, nada más es para poder perforarle. También vamos a hacer una pequeña ranura donde va a pasar el listón para que se pase del otro extremo y se forme el elevador. Ahora, en lo que se orea el cemento, vamos a perforar el alma junto con la piel para pasar el listón así. Ahora pasamos el listón. Ya que pasó el elevador, ahora vamos a pegarlo. Lo pegamos bien. Le pasamos algo pesado para que no se nos mueva. Y procedemos con la perforación. Ya estamos perforando. Terminamos de perforar y a continuación cosemos. Terminamos con la puntada que escogió Esteban. Le estamos dando el terminado y listo. Quedó nuestro tarjetero. Eso es todo. Los esperamos para la siguiente cápsula. Muchas gracias.